tenemos nuevamente otro grado debe estar alrededor de los 4 kilos nuevamente todos bien parejitos va a tener la misma cantidad mismo tamaño todo muy muy buen grado hermoso grado y dentro de un ratito va a ser devuelto al agua exactamente como corresponde para subir por prueba acá llevarlo del lado del sol así lo vamos a filmar bien que sepamos que grado es y se va a tratar este va al agua como todos los otros Carlos te doy la maquina yo te la voy a levantar nuevamente que hermoso pescado muy lindo dorado hermoso reconquista siempre dando la sorpresa hermoso bueno Carlito esta tarde pago el viaje yo le voy a sacar el anzuelo exactamente y lo voy a devolver si bueno se fue se quiso ir se fue como corresponde como corresponde como corresponde Gracias.